Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, yo hago todos los días lo mismo, les cuento Ninguna novedad Recorro por este camino unas, no sé cuántas veces al día Unas seis tal vez Pero hoy estoy de ida con Eva, es la segunda vez creo que estamos con Eva caminando Me estaban preguntando si pensaba comérmela a la Eva y que no lo haga, si es que estaba pensando Por si acaso chicos, no estoy pensando en comer a mi guaguita Porque es parte de mi familia, entonces no podría comer la verdad a una niña tan hermosa y fregada Y hoy, bueno casi todos los días me comunico con ella Es chistoso porque recién no más, bueno no hace mucho Es que me hace ese ruidito, meee, algo así, ¿no? Y me entiende, es que hace ese ruido ella para buscarme A veces no me ve, se preocupa y empieza a gritar como loca Entonces hago ese ruido Van a ver, ahí está El golfito nos está acompañando y anda correteando Oye, les hubiera querido grabar de cuando era chiquitita Qué mala gente soy, ¿no? Pues que la verdad, mis ánimos estaban 6 metros bajo tierra Y les cuento que tengo creo que un par de videitos por ahí que les quería subir Y hasta ahora no los subo Pero bueno, algún rato será A ver, vamos a hacer A ver si me hace caso A ver si me hace caso A ver si me hace caso Ay, no me tiran por Es que ya me está bien Me voy a esconder ya Y hacer ese ruido ¿Han visto? Al golfo seguramente he encontrado Rotón Conejo silvestre o algo así Si hubiera sido libre Yo hubiera salido por grande el conejo Miren cómo corretea esa muchachona El Kuki y la linda Están de flojo Les cuento hoy día Están durmiendo Se han quedado en mi cuarto Miren eso Creo que hay ratones Hay mucho ratón La Eva comiendo A ver Me voy a esconder detrás de esto Ay, poche Ella ha venido Es que no No permite que Salga de su vista La verdad La Eva Si es que empieza a correr Ella va a correr Es bien rápido No, no puedo engañarla A esta muchacha Y a veces está durmiendo Y levanta una de sus orejitas Y después abre un ojo Y luego viene corriendo detrás de mí Y llorando Golfo Golfo Ahí viene Van a ver Él también Hola loco El Golfo tiene unos ojos Verde, azulados Algo así bien lindo Y la Eva Cuando A sus tres días De nacida Tenía ojos Igual Azules Plomos Algo así A ver Vamos a ver Me está buscando Me está buscando ¿Escuchan? Me estoy haciendo sufrir Me está buscando Ya me has encontrado Y Milla Oye Y Milla Bandida Milla Bandida Perdón Te he hecho sufrir Te he hecho sufrir A ver Un beso Un beso Nada Que esté enojada Y ella se deja besar Qué chistosa Y está Todos los días Así jugamos Con ella A ver Les voy a estar mostrando Un poquito más Cuando crezca Pero Chicos No se preocupen Así que No No me la voy a comer Y No sé Creo que sí he probado Carne de chiva Para qué les voy a mentir Pero hace mil años atrás Y creo que No me gusta El de cordero Definitivamente No me gusta Pero de cabra No recuerdo Pero ahí está comiendo Acaba de tomar su leche Así que está con su Panzota Ahorita No sé si han notado Pero chicos Me voy despidiendo Ya saben A qué me dedico Todos los días Me dedico a cuidar Mi chiva Y a mis muchachos Y a mis plantas De vez en cuando Pero tengan Una linda tarde Ok Ok